¿Cómo le estás pasando? Oscura pre-descendido Oscura pre-descendida Oscura pre-descendido Recuérdenos dónde se van a presentar, cuándo y déjenme, porque yo hasta ahora estuve empollando el disco, pero se lo voy a mostrar, está aquí abajo y recuérdenos acerca de... Este lo regalas Este disco está premiado, señores El que lo quiera lo pueden ir a buscar Es de estos Scratch and Sniff, de estos nuevos que vienen Dinos una cosa No es Scratch en muchos Dime, ¿dónde se presentan cuándo? El sábado que viene, el sábado 8 en el Jackie Gleason of the Performing Arts en la playa de Miami Beach, a las 8 de la noche Estaremos de corazón a corazón Maravilloso, ¿alguna cosa más que añadir? No, no, muchísimas gracias ¿La han pasado bien? Muy bien, fantásticamente bien Oye, yo les agradezco muchísimo que se hayan tomado la molestia de venir al programa Ustedes son, se los digo sin que me quede nada por adentro Los artistas de más renombre y de más reconocimiento que han venido a estar con nosotros Y espero que esta no sea la última vez No, por supuesto Por supuesto que no Y yo que te queremos felicitar porque sabemos Sabes que uno toma ciertos recaudos antes de ir a un programa Y sabemos del éxito que estás teniendo no solamente tú sino todo el grupo de gente que te acompaña y creo que cuando algo tiene éxito es por algo entonces hay que unirse al éxito Oye, señores no lo podría haber dicho mejor nadie Y a propósito no 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 te olvides de lo que arreglamos antes cuando me dijiste ¿Lo de los 75 pesos? Sí No hay problema Lo tuyo también está ahí No, yo no arreglé nada Así que Arregla pronto porque empieza a hablar Se lo digo Ella es política yo se lo digo pero no importa Más adelante ustedes van a seguir compartiendo con nosotros en Oscuras pero Encendidos pero ahora le damos gracias a Lucía Galán y a Joaquín Galán que son el dúo Pimpinela que han estado esta noche a Oscuras pero Encendidos Si llegaste hasta aquí aprovecha suscríbete al canal y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales